... Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva cita con la información... ...aquí en Onda Algeciras Televisión en este martes 19 de mayo. Una jornada de tiempo primaveral en el Ecuador de la fase 1 de la desescalada... ...para salir del estado de alarma decretado por el Gobierno Central... ...debido, como saben todos, a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Comenzamos contándoles que el alcalde José Ignacio de Andalucía ha explicado... ...que esta mañana el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana... ...ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la aprobación definitiva... ...al proyecto de construcción de la duplicación de la Nacional 350... ...de acceso sur al puerto Bahía de Algeciras... ...con un presupuesto base de licitación de 43.384.000 euros... ...más de 9.110.000 euros en concepto de IVA. En ese sentido, Andalucía ha afirmado que es uno de los proyectos... ...en los que empezó a trabajar como alcalde hace 9 años... ...y uno de ellos llevaba más de 30 años en resolver... ...ya que era necesario poner de acuerdo al Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Puerto. Al final, gracias a tomar la iniciativa de coordinar a todos... ...se ha logrado el consenso y hoy se publica en el BOE... ...esa aprobación definitiva del acceso sur... ...que va a suponer un salto de gigante en el desarrollo... ...de las conexiones por carretera de la ciudad. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ya... ...otro paso más para que al final poco a poco sea una realidad. Nos parece un poco lento todo, pero nos alegramos... ...de que por fin nos hagan caso y mejoren las infraestructuras... ...por carretera hacia Algeciras. Cabe recordar que las obras arrancarán de la zona de la venta a los Rosales... ...con una nueva carretera en paralelo actual... ...que llegas al enlace de los Pastores, que será totalmente remodelado. A partir de ahí se separarán los tráficos del puerto de la ciudad. En el primero de los casos se llegan las instalaciones portuarias... ...a través de un gran paso elevado sobre el varadero... ...mientras que en el de la ciudad pasa por debajo. Llega también a la zona portuaria. Se da el caso de que este último tramo se suprimió del proyecto inicial... ...pero que mediante conversaciones con el puerto se logró recuperar. También el alcalde ha destacado que el ayuntamiento consiguió... ...que en el proyecto se incorporaran una serie de delegaciones... ...que venían a mejorar la interconectividad entre variadas... ...las zonas verdes, la prolongación del carril bici... ...y otras cuestiones enfocadas al bienestar de los vecinos... ...fundamentalmente de las variadas por las que discurre esta carretera... ...que siempre es un objetivo prioritario para el equipo de gobierno. Además, el primer de dios le ha explicado que sigue trabajando... ...luchando para que se ultime el proyecto del acceso norte a la ciudad. Por otro lado, el alcalde también ha informado... ...de que el BOE ha publicado la formalización de un contrato con Adip... ...por un balón de cuatro millones y medio de euros... ...para el suministro y transporte de balasto... ...para la renovación del trayecto San Pablo al moraíma... ...de la línea Bobadilla-Algeciras. Seguimos luchando para que se ultimen los proyectos del acceso norte... ...es decir, el que viene desde Málaga con esos dos túneles... ...para evitar riesgos de entrada a la ciudad y al puerto... ...y seguiremos presionando para que el tema del ferrocarril... ...pues vaya más acelerada su construcción. Unas infraestructuras imprescindibles para el desarrollo de la comarca. Es un paso más, nosotros lo vemos lento... ...nos alegramos siempre que hay un paso... ...pero desde el ayuntamiento seguiremos presionando... ...porque es fundamental que tengamos buenas infraestructuras... ...en carretera y en ferrocarril... ...no solo para dar comodidad a los ciudadanos... ...sino también para dar más capacidad a las infraestructuras... ...que nos van a permitir crecer, crecer en actividad económica... ...crecer en riqueza y crecer en empleo... ...y sobre todo luchar mejor para esta situación... ...que vamos a sufrir cada vez más en los próximos meses... ...de desempleo por culpa de la crisis... ...producida por la pandemia del coronavirus. Andaluz ha señalado que ese equipo de gobierno... ...va a seguir pidiendo lo que es justicia para los algecireños... ...porque así sumando esfuerzo... ...podremos salir de esa crisis económica. Y el alcalde José Nacional Andalucía también ha mantenido... ...una reunión de trabajo telemática con los representantes... ...de la plataforma Un Siglo Sin Tren de Andalucía BI 2030... ...con el objetivo de abordar la necesidad de seguir trabajando... ...y aunar esfuerzos de cara a las reivindicaciones... ...sobre la conexión ferroviaria de la ciudad y de la comarca. El primer edil ha dado las gracias a los representantes... ...del colectivo Andalucía BI 2030... ...por el encuentro de trabajo desarrollado de forma telemática... ...como consecuencia de la situación de crisis sanitaria... ...y la declaración del estado de alarma en el país. Un encuentro que se ha centrado principalmente... ...en la necesidad de seguir trabajando... ...y aunar esfuerzos para reivindicar... ...la conexión ferroviaria de la ciudad y la comarca. La Andalucía ha explicado que continúan trabajando... ...en colaboración con los agentes económicos y sociales... ...para solicitar al Gobierno que impulse las inversiones... ...en materia ferroviaria para el campo de Ginaltar... ...ya que Alqueciras y su puerto son una herramienta crucial... ...y necesaria en la salida de la crisis económica... ...posterior a la sanitaria... ...y de la de que esta zona tiene mucho que decir... ...como nodo logístico que es del sur de Europa. Para el alcalde de Alqueciras es fundamental... ...la unión de esfuerzos y voces a agentes públicos... ...y privados en aras de exigir al Gobierno... ...más medidas concretas en materia de infraestructura... ...y desarrollo. Al entender que invertir en la modernización... ...de la conexión ferroviaria con Madrid... ...los efectos beneficiosos del proyecto... ...se verían reflejados en el campo de Ginaltar... ...y la provincia. Finalmente, el alcalde ha invitado... ...a los representantes de Andalucía Bail 2030... ...a unirse a participar... ...el día que se convoque su foro... ...dentro de la Comisión para la promoción... ...e impulso de Alqueciras... ...que se constituyó la semana pasada... ...y que ya está en funcionamiento. El alcalde ha presidido esta mañana... ...la primera comisión para la promoción... ...e impulso de Alqueciras... ...que se ha celebrado aprovechando... ...la convocatoria de la Mesa del Comercio... ...y a la que todos sus participantes... ...han asistido de forma telemática. Esta comisión se ha creado... ...para con la participación del tejido comercial... ...se pongan en marcha iniciativas... ...que permitan reactivar la actividad... ...tras el parón que ha supuesto la crisis sanitaria. La comisión creada para la promoción... ...e impulso de Alqueciras... ...está integrada por los representantes... ...de los diferentes grupos políticos... ...que integran la Corporación Municipal... ...además de miembros... ...de la Cámara de Comercio... ...la Asociación de Comercio Tradicional... ...Casco Histórico... ...la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa... ...de Alqueciras, Apimeal... ...el Grupo Empresarial... ...Redes del Campo de Gibraltar... ...la Confederación de Empresarios de la Provincia... ...e Impulsa. Se trata de un órgano... ...que trabajará para promover acciones... ...que sirvan para reactivar... ...la actividad del comercio local... ...con la participación del propio tejido comercial. Según ha destacado el alcalde... ...José Ignacio Landaluce... ...que ha presidido hoy... ...la primera reunión de esta comisión... ...la intención es aportar herramientas... ...para posicionar Alqueciras... ...como una ciudad comercial... ...que atraiga, retenga y fidelice... ...a la clientela... ...mediante la mejora del espacio urbano... ...y la potenciación... ...de las nuevas tecnologías... ...que harán el comercio de proximidad... ...más moderno, sostenible y competitivo. Ya hemos apoyado el impulso... ...a través de una aplicación llamada... ...Algeciras al Mercado... ...una aplicación... ...donde todos vamos a dar un salto de gigante... ...en cuanto a las nuevas tecnologías... ...también los comerciantes y los usuarios... ...y no sólo hemos creado esa herramienta... ...de Algeciras al Mercado... ...sino también Algeciras a domicilio... ...es la segunda herramienta... ...porque esta es una web 100% municipal... ...en la que todos los comerciantes de Algeciras... ...pueden presentar sus servicios y sus productos... ...de una forma gratuita... ...y también llevarlos a la ciudadanía... ...con un solo clip de ratón. Son muchos los proyectos... ...hemos tenido proyectos... ...y hemos presentado proyectos... ...de imagen y desarrollo... ...campaña informativa para usuarios... ...con las asociaciones de comerciantes... ...apimeal y comercio tradicional... ...campañas publicitarias... ...con un vídeo publicitario sobre nuestra ciudad... ...propuestas de bonos... ...bonos para fomentar... ...a mejorar la movilidad... ...con un departamento... ...el departamento de movilidad... ...va a presentar... ...un plan de descuentos en parking... ...plan también de autobuses gratis... ...para ciertos consumos... ...que se hayan realizado... ...descuentos en taxis... ...o hacer una situación de fomentar... ...con distintos incentivos el comercio... ...el venir a comprar aquí... ...y no solo aquí... ...sino que vengan de distintas localidades... ...de la comarca. Las actividades de todo tipo... ...lúdicas, por supuesto las culturales... ...como he dicho anteriormente... ...estamos promoviendo un circuito cultural... ...de flamenco en las plazas... ...de teatro con los clásicos... ...de ciclo de Escuela Municipal Sánchez-Berdú... ...taller en el museo... ...comercios con arte... ...es decir, acercar la cultura... ...acercar el divertimento... ...hacer una ciudad con mucho más dinamismo... ...porque ese dinamismo siempre nos va a facilitar... ...el que aumente el consumo... ...y el consumo sabemos que genera siempre empleo. Durante este primer encuentro de trabajo... ...los responsables de las diferentes delegaciones... ...del Ayuntamiento implicadas... ...han expuesto las actuaciones... ...que se han estado llevando a cabo... ...así como las propuestas y medidas integradas... ...en el Plan de Comercio de la Ciudad... ...acciones que permitirán... ...que el tejido empresarial avance... ...con paso firme para salir cuanto antes... ...de la situación de crisis generada... ...por la pandemia de la COVID-19. Por parte de la Delegación de Hacienda... ...lo que se les ha propuesto era que valoraran... ...si les parecía oportuno sacar 30 subvenciones... ...a fondo perdido... ...para que todas aquellas pymes, autónomos... ...y empresas puedan optar... ...a una subvención para tecnologías de la información... ...de 1.500 euros... ...creo que puede ser una buena ayuda... ...para que también los alecireños... ...sientan a su Ayuntamiento de su lado... ...como siempre decimos... ...tenemos que revitalizar el comercio... ...y a partir de todas las delegaciones... ...es lo que estamos haciendo... ...invitar a la gente... ...que siempre tomando las medidas de seguridad... ...que nos piden desde el Ministerio de Sanidad... ...pues fomentar que Algeciras vuelva a ser... ...lo que era el día 13 de marzo. Recalcarles la ampliación que se está llevando a cabo... ...en el espacio que ocupan actualmente las terrazas... ...con el objeto de que puedan tener... ...puedan llegar a montar el mismo número de mesas... ...que se estaban instalando con anterioridad... ...a la actual directriz... ...dintada por el Gobierno... ...y también se les ha informado... ...que en breve daremos inicio a esa instalación... ...de la que es la zona 30 en nuestra ciudad... ...eso ya lo teníamos recogido en el plan de movilidad... ...que se aprobó hace unos meses... ...que ahora es el momento de darle viabilidad... ...a ese plan de mejora para nuestra ciudad... ...por supuesto también vamos a continuar... ...y así se le ha dicho con esa peatonalización... ...parcial o total de algunas calles de nuestra ciudad... ...de una forma paulatina, estudiándolo bien... ...pero en definitiva son medidas que van a favorecer... ...el comercio en el centro de nuestra ciudad... ...y también lo vamos a llevar a distintas zonas de la ciudad... ...y en esas medidas, en esos bonos... ...que se pretende tratar con los distintos comerciantes... ...pues también existen, se van a instaurar un bono... ...con el objeto de que el que venga... ...al que compren el comercio tradicional de nuestra ciudad... ...en las pequeñas y medianas empresas... ...se beneficien de un bono para el uso de autobús... ...o del servicio de taxi... ...en función del importe que haya gastado. Y desde el área de turismo por ejemplo... ...hemos comentado que seguimos muy enfocados... ...en el turismo de naturaleza... ...está claro que el sector turístico este año va a cambiar... ...notablemente, todos somos conscientes de que tenemos que apoyarlo... ...pero siendo un turismo muy local o comarcal... ...y que paso a paso se irá ampliando con provincias... ...o intercambio de visitantes entre provincias... ...pero está claro que va a ser un turismo muy de naturaleza... ...para eso estamos arreglando ya los senderos... ...como todos los años... ...pero este año haciendo especial incidencia... ...en deportes de naturaleza... ...y además queremos homologar un sendero más... ...y arreglar el que ya estaba homologado... ...por actos vandálicos... ...la señalética está bastante deteriorada... ...también nos vamos a centrar mucho en deportes náuticos... ...y en actividades relacionadas con el mar... ...que son actividades que están permitidas... ...y que además se les puede dar buena salida... ...y que Algeciras, gracias a Dios... ...por las circunstancias que tiene... ...geoestratégicas pues está en una ubicación muy especial... ...en el ámbito de campañas publicitarias... ...que son algo que nos demandan mucho... ...ya hemos hecho unas cuantas campañas... ...especialmente con vídeos de pequeñas y medianas empresas... ...y hoy en día estamos realizando otro... ...con una empresa publicitaria... ...para promocionar no sólo el comercio... ...sino apoyándolo con campañas de patrimonio... ...de cultura y de turismo. Un plan, un primer plan de comercio... ...que estamos en conjunto con la delegación de comunicación... ...en este caso con Susana Pérez... ...pues tendremos que ir de la mano... ...porque tendremos que fomentar el comercio más local... ...el comercio de cercanía... ...otro plan de digitalización de toda Algeciras... ...donde podremos exponer tanto productos como servicios... ...es una gran labor difícil... ...ardua, costosa... ...pero que estamos totalmente seguros... ...que podemos conseguirle... ...y una tercera pata bastante más importante... ...que es facilitar a las empresas... ...pues su reapertura, sus licencias y demás... ...donde ya estamos trabajando... ...en el barrio de la Alcalidad... ...con fondos de DUSI, con Jessica Per... ...con Jessica que está haciendo una gran labor... ...en esa materia y queremos hacer extensible ese proyecto. Desde el Gobierno Municipal... ...resaltan la sinergia creada entre Ayuntamiento y comerciantes... ...para abordar de forma conjunta... ...todos aquellos proyectos que en definitiva sirvan... ...para revitalizar el comercio... ...y dar así un impulso al desarrollo económico del municipio. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística... ...hasta el domingo 17 de mayo... ...el Distrito Sanitario del Campo de Geralta... ...registró un total de 300 casos confirmados de coronavirus... ...33 personas fallecidas... ...196 personas recuperadas... ...un total de 102 ingresos... ...y 24 pacientes en UCI. En cuanto a la provincia de Cádiz... ...la Consejería de Salud y Familias ha informado... ...que son 1.240 los casos positivos en coronavirus... ...de los que 571 han requerido hospitalización... ...79 de ellos permanecen en UCI... ...se han curado 575 personas... ...y 145 han fallecido... ...en las últimas horas se han producido... ...27 hospitalizaciones... ...de los que 9 pacientes están en la UCI. En Andalucía 12.458 ciudadanos han dado positivo en la COVID-19... ...6.178 con hospitalización... ...761 en UCI... ...10.671 se han curado... ...y 1.358 han fallecido... ...en las últimas horas han sido confirmados... ...261 nuevos pacientes con coronavirus... ...que permanecen ingresados a los hospitales andaluces... ...de los que 64 están en UCI. En cuanto a nuestro país... ...el nuevo coronavirus COVID-19... ...deja ya 231.606 casos de contagio en España... ...y 53.521 activos... ...tras la muerte de 27.709 personas... ...y la recuperación de 150.376 pacientes... ...según los datos del Ministerio de Sanidad. El Ayuntamiento de Algeciras se abrirá los cementerios... ...el próximo jueves 21 de mayo... ...una decisión que ha adoptado el Gobierno Municipal... ...en una reunión que han mantenido... ...el alcalde José Ignacio Landaluce... ...el Teniente de Alcalde, Delegado de Seguridad Ciudadana... ...Jacinto Muñoz... ...y el Concejal Delegado de Cementerios... ...Ángel Martínez. Los responsables municipales han explicado... ...que desde la Delegación de Cementerios... ...se ha seguido trabajando para mantener las instalaciones... ...en las condiciones adecuadas de cara a su reapertura... ...y llevarla a cabo con todas las medidas de seguridad y garantías... ...hacia aquellas personas que necesitan el consuelo... ...que les proporciona visitar a sus seres fallecidos. ...empezaremos el jueves... ...con un horario restringido de mañana y de tarde... ...tratando de tener, contingentar el número de personas que vayan... ...y a partir del jueves los dos cementerios... ...se van a poder visitar. ¿Qué es lo que queda de posibles enterramientos? Se sigue tratando de que vayan a Botafuegos... ...porque es un cementerio más moderno... ...donde se manipula menos el féretro... ...y hay menos riesgos de... ...primero de necesitar más personal para la colaboración en el entierro... ...y después pacientes que hayan muerto por el virus... ...por el coronavirus, tienen que ir por fuerza arriba a Botafuegos... ...por esa forma que hemos dicho de necesitar menos personal... ...para la colaboración en el entierro. Si no se dan esas circunstancias y se puede... ...hay personas que pueden y quieren enterrarlos en el cementerio viejo... ...pues porque tienen ya nichos en propiedad, etcétera... ...si se dan una serie de circunstancias se podría cumplir con ello... ...así que algo que creo de verdad, sinceramente... ...que la gente, muchísima gente, muchísima gente está deseando... ...en el cementerio se ha ido manteniendo... ...se ha estado trabajando por parte de los operarios... ...están limpios, está recogido, está bien. Por su parte el delegado de cementerios, Ángel Martínez... ...ha explicado que la apertura se realizará con limitación del aforo... ...horario reducido, los velatorios restringidos a 10 personas... ...y 15 personas para los actos de entierro e incineración. Hemos estado reunidos junto con el alcalde para ver la apertura del cementerio... ...que vamos a llevar a cabo en esta semana, lo haremos el jueves... ...y estamos por determinar en qué forma vamos a acceder al cementerio. Siempre lo tendremos que hacer con el uso de la responsabilidad... ...que el momento así lo permite, como será la distancia de seguridad... ...tendremos que acotar en el tiempo bien de mañana... ...para que podáis asistir a ver a vuestros seres queridos... ...que están allí en el cementerio. Lo haremos de forma escalonada para que así podamos tener el aforo más oportuno... ...sin embargo, todavía siguen los velatorios, siguen restringidos... ...a la cantidad de 10 personas y de 15 para los actos de entierro e incineración. También les contamos que el Centro Comercial Puerta Europa... ...gestionado por CUSMAN y WACFIL intensificará el protocolo de medidas de seguridad... ...higiene que aplica desde que se decretó el estado de alarma en el país... ...por la crisis sanitaria del COVID-19. De cara a la inminente apertura de tiendas autorizadas para este próximo 25 de mayo... ...el Centro Comercial tiene previsto obtener un certificado de la ausencia de COVID-19... ...antes de la reapertura de tiendas autorizadas, como decimos, a partir del próximo 25 de mayo. El Centro Comercial, cuya apertura se encuentra limitada actualmente al supermercado, telefonía, urgencias de las clínicas... ...y los restaurantes que mantienen servicio a domicilio, mantendrá su estricto protocolo de desinfección del edificio... ...e incorporará la realización de muestras y analíticas del virus en superficies antes de la reapertura. La crisis sanitaria ha obligado a extremar las medidas de higiene y desinfección en las instalaciones... ...para atender a los usuarios de los establecimientos de alimentación y primera necesidad que se han mantenido abiertos. En línea con las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para combatir la propagación del coronavirus... ...a diario se llevan a cabo labores de limpieza en profundidad, tanto en la galería comercial como en los exteriores... ...con productos que contienen agentes antimicrobianos recomendados por el Ministerio de Sanidad. Este protocolo se extiende a todos aquellos elementos susceptibles de contagio por contacto... ...como las botoneras de los ascensores, papeleras o pomos de puertas. Para ello se llevan a cabo tratamientos de desinfección según la guía técnica publicada... ...por la Junta de Andalucía de Calidad Ambiental e Interiores. De esta actuación se emitirán los correspondientes certificados oficiales... ...antes de la apertura de locales prevista para el día 25. Una vez efectuado este tratamiento, tendrá lugar la toma de muestras y analítica de virus en superficies... ...para medir y analizar el laboratorio mediante la reacción en cadena de polimerasa, PCR... ...y conocer así la presencia del virus en el transcurso de dos o tres días. De esta forma, antes de la apertura completa de todas sus tiendas... ...Puerta Europa obtendrá un certificado de ausencia de virus emitido por un laboratorio... ...e informará sobre buenas prácticas y recomendaciones ante la nueva normalidad... ...que deberán afrontar sus clientes para visitar sus establecimientos... ...a través de una campaña de comunicación en sus soportes on y offline. Se trata de mantener la distancia mínima de seguridad, evitar aglomeraciones... ...y usar mascarillas, gel desinfectante, guantes o papeleras higiénicas. El centro comercial dispondrá de todos estos recursos para sus clientes... ...y los facilitará en diversos puntos. Además, mantendrá cerrados temporalmente zonas infantiles y otros servicios... ...y velará porque se cumpla el aforo en sus tiendas. Y la Federación de Comercio de la provincia de Cádiz, FEDECO... ...ha puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio local... ...con el objetivo de relanzar la actividad de este sector económico... ...primero durante las fases de desescaladas del confinamiento, aún pendientes... ...y a medio y largo plazo para consolidar la opción de los negocios de proximidad... ...cuando se levanten las restricciones de la situación de alarma decretada... ...por la crisis sanitaria de la COVID-19. Esta campaña tiene una esquina de comunicación muy directa bajo el eslogan... ...Tu vida, tu ciudad, tu comercio, en redes sociales y medios digitales... ...que se resumirá bajo la etiqueta Almohadilla, tu ciudad, tu comercio. La situación derivada de coronavirus ha sacudido y ha afectado a todos... ...pero también ha conseguido que nos unamos como sociedad... ...ha explicado Manuel Luna, presidente de FEDECO... ...sobre los pilares emocionales, FEDECO ha diseñado una campaña... ...que pretende trasladar el vínculo creado por esta difícil situación... ...transformándolo en una gran iniciativa de impulso del consumo local y de proximidad. La campaña de marketing y comunicación puesta en marcha por FEDECO... ...presenta una gran novedad, se realiza a nivel provincial... ...pero las asociaciones y los centros comerciales abiertos de cada ciudad o territorio... ...la pueden adaptar a sus necesidades creativas o singularidades. La emergencia sanitaria obligó a cerrar a miles de comerciantes, pequeñas empresas... ...que por el bien de todos han dejado su economía en pausa para luchar contra el coronavirus. Cada día, al igual que miles de ciudadanos, han salido a los balcones y ventanas... ...para unirse en un aplauso común por los que están en primera línea... ...sanitarios, cuerpos de seguridad, farmacéuticos y suministro de bienes... ...de bienes de seguridad, etcétera, ahora es el momento de seguir unidos por el futuro de nuestra ciudad y de nuestro comercio. La campaña se centra en la motivación en la ciudadanía para consumir en negocios locales... ...y en que los propios clientes prescriban y recomienden esa alternativa de consumo cercano. Y las empresas siguen haciendo donaciones de material de protección durante esta crisis sanitaria. En este caso ha sido Anspec, una compañía de control de productos derivados del petróleo... ...la que ha hecho entrega de gel desinfectante fabricado en sus instalaciones al ayuntamiento. El alcalde ha agradecido esta nueva aportación. La empresa Anspec ha entregado al ayuntamiento gel antiséptico. Se trata de una firma dedicada al control analítico y cuántico de entidades relacionadas... ...con productos derivados del petróleo, químicos y agrícolas... ...que se suma así a las donaciones que han ido realizando otras compañías durante la pandemia. Un gesto que ha valorado el alcalde José Ignacio Landaluce... ...quien destaca el compromiso social que el tejido socioeconómico algecireño... ...está demostrando en esta crisis sanitaria. No somos los únicos que recibimos de una empresa que está aquí, que está en nuestra comarca. Nos está valiendo también esta crisis para darnos cuenta de que también tenemos un gran potencial... ...y que tenemos que tener ese reforzamiento... ...porque la deslocalización ha hecho que nos debilite. Así que ahora que tenemos que cambiar ese chip, también es bueno que lo cambiemos... ...poniendo en valor lo que tenemos. Y por eso yo quiero agradecerles este gesto solidario y este gesto de ayudarnos... ...a nuestros policías también para que estén lo mejor dotados y protegidos posibles. Desde la empresa señalan que se trata de una pequeña aportación que han realizado... ...también para colectivos como policía local, guardia civil, hospitales y residencias de ancianos. Hemos intentado aportar nuestro granito de arena a la sociedad creando dentro de las posibilidades... ...el equipo de gobierno sigue haciendo un llamamiento a profesionales, empresas y particulares... ...para que colaboren en esta situación de crisis sanitaria. Y continúa la limpieza de la ciudad por parte de los operarios de Algeza... ...la empresa municipal de limpieza, unas tareas que realizan a diario los trabajadores... ...para desinfectar las calles, plazas y lugares de mayor afluencia pública. La empresa municipal de limpieza de Algeza continúa con la limpieza y desinfección de calles, zonas públicas... ...mobiliario urbano y visitas e instalaciones de Algeciras. Los operarios trabajan a diario para mantener la ciudad en óptimas condiciones... ...y así preservar la salubridad. Unas labores que los trabajadores de la empresa municipal de limpieza realizan manualmente... ...y también apoyados por medios mecánicos. Hoy los trabajos se han centrado en tareas especiales de limpieza y desinfección... ...en las zonas de la barriada de San García, el Paseo de la Ribera del Muelle del Llano Amarillo... ...la Avenida Virgen del Carmen, la Vía de Servicio del Acceso Norte, Capitán Ontañón... ...Fray Tomás del Valle, José Carlos de Luna, Luis Cobos, Fuerzas Armadas... ...Sierra de Guadarrama, Mezquita, Avenida Ramón Puyol, Rafael Argelés, Gregorio Marañón... ...Inmaculada, Plaza de la Mujer, Esplanadas de Antiguos Garajes, Cartella... ...Barriada del Embarcadero en el Rinconcillo, Agualuna, Avenida Aguamarina... ...Escalera Lateral a la Cruz Roja, Calle Trafalgar y Pablo Mayallo. Y el equipo de orientadores mantendrá 100 videoreuniones con alumnado de bachillerato... ...y enseñanzas medias para acercarles la peba hoy y detalles de su oferta académica. La Universidad de Cádiz informará desde hoy y hasta finales del mes de mayo... ...a más de 600 estudiantes de 14 centros educativos de la comarca del campo de Giro Altar... ...sobre las pruebas de acceso a la universidad y les acercará además su oferta académica... ...que en el campus Bahía de Algeciras asciende ya a 11 títulos de grado. En total realizarán más de 100 vídeos, reuniones con centros de enseñanza secundaria... ...y medias de toda la provincia con la participación de más de 2.500 estudiantes... ...para proporcionar todos los datos de utilidad al alumnado... ...que en la actualidad se encuentra en la recta final del segundo curso de bachillerato... ...y que a principios del mes de julio tiene previsto presentarse a la prueba... ...de evaluación de acceso a la universidad. De esta forma, el vicerrectorado de Estudiantes y Empleo traslada... ...sus tradicionales jornadas de orientación universitaria a encuentros virtuales... ...durante el estado de alarma. Una planificación que no hubiera sido posible sin la colaboración de las direcciones... ...y de los orientadores de los centros de enseñanza media. Concretamente, los 14 centros educativos son... ...La Inmaculada, María Auxiliadora y Puerto Blanco y los institutos... ...Cursal, Ventura Morón, Torralmirante e Isla Verde de Algeciras... ...Casas Viejas de Benalú, Virgen de la Esperanza, Menendez Tolosa y Antonio Machado... ...de La Línea, Sierra Luna de los Barrios, José Cadalso de San Roque y Almadraba de Tarifa. El campus Bahía de Algeciras ofrece para el próximo año... ...una potente oferta académica compuesta por los grados de Ingeniería Civil... ...Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica... ...Ingeniería en Electrónica Industrial, Enfermería, Derechos, Relaciones Laborales... ...y Recursos Humanos, Administración y Dirección de Empresas... ...así como los grados de Educación Infantil y Primaria... ...el Centro Adscrito de Magisterio, Virgen de Europa en la Línea. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha tenido en cuenta la petición... ...que el consejero Javier Inbroda realizó en la pasada conferencia sectorial... ...para no perjudicar a estos estudiantes. El alumnado de Formación Profesional que haya aplazado de manera voluntaria... ...la realización del módulo de formación en centros de trabajo y de proyecto... ...en su caso, en empresas o instituciones en situaciones reales de trabajo... ...al curso escolar 2021 no perderá su beca. Ha sido asegurado en una carta al Ministerio de Educación y Formación Profesional... ...remitida a la Consejería de Educación y Deporte. De esa manera, el Ministerio ha tenido la solicitud que hizo el consejero Javier Inbroda... ...en la pasada conferencia sectorial con la finalidad de no perjudicar a estos estudiantes. En concreto, el aplazamiento del próximo curso como medida adjeccional de flexibilización... ...en atención al estado de alarma por la COVID-19 no se considerará... ...efectos de reintegro de la beca general del Ministerio... ...como reducción de las asignaturas, créditos o módulos matribulados. Y en suceso les contamos que la Guardia Civil ha detenido a tres individuos... ...como presuntos autores del homicidio de un vecino de la estación de San Roque... ...el pasado 21 de diciembre de 2019, la investigación de la Benemerita... ...ha logrado reconstruir los últimos movimientos de la víctima a un hombre de 52 años de edad... ...que fue encontrado en el río Guadarranque con evidentes signos de violencia. En el marco de la operación Nohiles, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial... ...de la Guardia Civil de Algeciras inició la investigación tras el hallazgo... ...el pasado 22 de diciembre en aguas del río Guadarranque... ...a su paso por la localidad de la estación de San Roque... ...de un cuerpo sin vida con evidentes signos de violencia. La víctima de 52 años y vecino de la estación de San Roque era muy conocida... ...y apreciada por lo que su muerte originó una gran preocupación vecinal... ...dando lugar a todo tipo de especulaciones. La investigación, que se ha prolongado varios meses de gestiones y actividad operativa... ...ha logrado reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Los agentes centraron las sospechas sobre varios individuos conocidos de la víctima... ...que contaban con un amplio historial delictivo... ...e incluso uno de ellos contaba con dos órdenes judiciales... ...de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Fruto de las actividades operativas se pudo comprobar... ...cómo los ahora detenidos adoptaban estrictas medidas de seguridad... ...con el fin de dificultar su localización. Uno de los detenidos fue interceptado por una patrulla en el estado de alarma sanitaria... ...portando documentación falsa y conduciendo un vehículo sin puntos en el permiso de conducir. El segundo detenido se puso en alerta tras el arresto del primero... ...de quien era cómplice y le llevó a abandonar la estación de San Roque... ...para ocultarse en un domicilio de Chiclana de la Frontera... ...donde fue detenido con fuerte resistencia... ...llegando a causar lesiones incluso a uno de los agentes. En el registro de la finca que ocupaban los detenidos en la estación de San Roque... ...se incautaron de una escopeta de cañones recortados... ...un revólver y dos pistolas y diversa munición y documentación... ...que está siendo analizada. El tercer implicado fue detenido en los barrios... ...por su presunta colaboración con los anteriores en los hechos investigados. A los tres detenidos se les imputan delitos de homicidio... ...tenencia ilícita de armas, atentado a agentes de la autoridad... ...y falsificación documental. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso en prisión... ...de los presuntos autores detenidos... ...si bien la investigación sigue abierta. El informe elaborado por Comisiones Obreras sobre la siniestralidad laboral... ...del primer trimestre de este año arroja 606 accidentes laborales... ...registrados en el campo de Gibraltar... ...de los cuales cuatro han sido mortales. La precariedad laboral, la irresponsabilidad de algunos empresarios... ...y las carencias de inspección de trabajo son, a criterio de este sindicato... ...las causas que subyacen tras estas cifras. Comisiones Obreras en el campo de Gibraltar ha elaborado un informe... ...sobre las cifras de siniestralidad laboral registradas en la comarca... ...durante el primer semestre del presente año... ...en el que se contempla el volumen total de accidentes laborales... ...que supera los 600, destacando muy negativamente... ...los cuatro trabajadores que han perdido la vida durante el periodo analizado. El citado informe contempla que el número de accidentes mortales... ...requistrados en el primer trimestre duplica el número de los producidos... ...durante todo el año 2019. Lo referente a su distribución por géneros, con un 83% del total... ...se incrementa el porcentaje de siniestralidad entre hombres... ...mientras desciende entre las mujeres para situarse en un 17%. En relación con su distribución por localidades, nuevamente destaca... ...de manera negativa la ciudad de Valqueciras, que registra un volumen total... ...de 364 accidentes y los cuatro mortales producidos en la comarca. Residen los barrios de San Roque, que superan los 80 y 70, respectivamente... ...la línea con 46, tarifa con 29 y, por último, las localidades de Ximena y Casellar... ...con 15 y tres, respectivamente. El municipio del Tesorillo aún no se refleja en las estadísticas oficiales en esta materia. Eixa Sindicato ha reiterado su demanda a los gobiernos autonómicos y estatal... ...ambos con competencias en la materia para que pongan los medios necesarios... ...para hacer cumplir la ley de prevención de riesgos laborales... ...en todos los sectores productivos, a la vez que han reclamado un mayor compromiso... ...en el tejido empresarial, en el terreno de la protección de la vida... ...y la salud de las personas trabajadoras. Debido al estado de alarma vigente y a la espera de que el Gobierno... ...determine las nuevas medidas en materia de espectáculos... ...el cantante Manuel Carrasco ha anunciado que se ve la obligación de aplazar... ...la gira La Cruz del Mapa, que Manuel Carrasco tenía previsto... ...y lo aplaza para el 2021, a fin de poder ofrecer eventos con las máximas garantías sanitarias. El concierto previsto para el 17 de julio en nuestra ciudad será en la misma fecha, pero de 2021. Volver con más fuerza es una de las frases con las que el equipo de la gira... ...La Cruz del Mapa, de Manuel Carrasco, ha anunciado el aplazamiento a 2021. El propio artista ha querido lanzar este comunicado dando voz... ...a los que cada noche y en cada ciudad han trabajado para convertir esta gira... ...en la más importante del país. Será en esta nueva gira cuando Manuel Carrasco interprete por primera vez... ...en un gran formato, su último gran éxito, Prisión Esperanza... ...una canción compuesta en días de confinamiento con un claro mensaje... ...no sólo de esperanza, también de reconocimiento a la grandeza y generosidad... ...que identifica al ser humano a pesar de sus defectos. La canción ha superado ya los 2,6 millones de visualizaciones en YouTube... ...y cuenta con un componente solidario añadido... ...todos los beneficios generados irán destinados a bancos de alimentos. El concierto en Algeciras, previsto para este 17 de julio en la Plaza de Toros... ...será el mismo día, pero de 2021. Todas las entradas adquiridas serán automáticamente válidas para la nueva fecha... ...sin necesidad de realizar ningún tipo de gestión. Si por el contrario no se puede asistir, se puede solicitar la devolución del importe... ...de la entrada a través del mismo medio por el que fue adquirida... ...desde hoy y hasta el 1 de junio. Además, si no se dispone de entrada para algunas de las fechas de la gira... ...y aún hay disponibles, también se pueden comprar a través de manuelcarrasco.es. Y la Junta Directiva del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar... ...ha tomado la decisión de aplazar el acto de entrega... ...de los galardones del Certamen Internacional de Poesía Social Julia Guerra... ...que estaba previsto realizarse a finales del mes de abril... ...con motivo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19. Una vez se supere la crisis sanitaria, se estudiarán las fechas para anunciar el fallo del jurado... ...y para la celebración del evento en el que se hará entrega de los premios... ...a los participantes que hayan sido seleccionados. Aún con la alerta sanitaria, el colectivo cultural no ha dejado de trabajar... ...y ya está preparando actividades como conferencias o exposiciones... ...para cuando se supere la crisis del coronavirus. El Ateneo Republicano ha trasladado su sincero pesar a los familiares de las personas... ...que han fallecido por la COVID-19, al mismo tiempo que ha mostrado su apoyo... ...a los trabajadores que desde los distintos sectores siguen luchando contra la pandemia... ...y haciendo que el resto de la ciudadanía pueda llevar esta situación de la mejor manera posible. En Deportes, hoy martes el presidente del Enedric Udea, Álvaro Orduña... ...ha realizado declaraciones a Onda Algeciras Televisión... ...sobre el presente y el futuro del club algecireño. El presidente de Udea, Álvaro Orduña, hizo un balance de la temporada que dan por finalizada... ...resultados y campañas más que satisfactorios al ser la primera participación del equipo... ...en esta nueva andadura en la categoría de Le Plata... ...con un quinto puesto sobre 24 equipos participantes... ...por seguridad, temporada finalizada. Bueno, a día de hoy no se sabe nada. A día de hoy nosotros por esta parte sí hemos descartado cualquier tipo de competición ya... ...porque vemos que para nosotros no es factible ni económicamente... ...y a nivel de seguridad para nuestro equipo y cuerpo técnico. Y si le añades que a todo eso la incertidumbre de dónde se va a jugar... ...o lo sin público, con público... ...entonces nosotros teníamos claro que el objetivo era conseguir la permanencia... ...y ahora pues nada, hemos cerrado ese apartado... ...queremos terminar este año en cuanto a lo que es liquidar jugadores... ...y cosas que tenemos pendientes... ...y centrarnos un poco de cara al año próximo. Renovar al entrenador y los jugadores nacionales es el objetivo prioritario del club. Sí que es verdad que bueno, como siempre hemos dicho... ...la intención de UDEA es que se mantenga el grupo de aquí de casa... ...nuestra intención es renovar como objetivo prioritario de nuestro entrenador... ...y después bueno, pues intentar llegar a un acuerdo con todos los jugadores de la casa... ...para que continúen con nosotros... ...y que bueno, y que repitan este año que hemos tenido aquí. Desde la Junta Directiva se agradeció la magnífica acogida... ...que el equipo tuvo entre afición... ...y la gran respuesta de patrocinadores y colaboradores durante esta campaña... ...y esperan sean renovadas para la siguiente. Dar las gracias a patrocinadores y a afición. De primera, darle las gracias... ...darles las gracias porque creo que es envidiable nuestra afición. Muchas veces nos quedamos sin palabras cuando vemos el pabellón lleno. Y bueno, partidos como Menorca o partidos como el año pasado en la Final Four... ...creo que son muy importantes... ...y pedirían un 70% de la victoria. Jugar en una afición es muy difícil para un equipo visitante... ...y fácil para un equipo local. Entonces, para ellos que son fundamentales... ...y no solamente ir al pabellón, sino también nos han apoyado en el momento difícil... ...y que presentamos una campaña de recaudación de fondos... ...nos respondieron todos... ...y quieras que no, pues en ese aspecto... ...más que contento, muy agradecido... ...y esperemos devolverle... ...este sabor agridulce... ...y que puedan disfrutar la temporada completa. En la parcela económica esperan que la Federación Española tenga presente... ...que no se ha jugado la temporada completa... ...y que puedan existir algún tipo de devoluciones. En otras grandes cosas, agradecen al Ayuntamiento de Algeciras... ...su ayuda y su colaboración. Y si Andalucía vuelve a la normalidad... ...la idea del Club Ciclista Andalucía Nature... ...es aglutinar la subida de los Montes de Jimena... ...y la Clásica de Algeciras... ...el mismo fin de semana... ...y hacer así una pequeña vuelta como hace cuatro años... ...la fecha propuesta... ...es la del 30 de agosto. La subida a los Montes de Jimena prevista para el 18 de abril... ...tuvo que ser aplazada por el estado de alarma... ...y la Clásica de Algeciras el 30 de agosto... ...en principio sigue en pie a la espera... ...de los acontecimientos y medidas que se vayan tomando. Si todo vuelve a la normalidad... ...la idea es aglutinar subida... ...a los Montes de Jimena y Clásica de Algeciras... ...en el mismo fin de semana... ...y hacer así una pequeña vuelta... ...como hace cuatro años. Estos días el presidente del Nature... ...Joaquín Garnica ha estado manteniendo contactos... ...y le han comunicado que en principio... ...no habrá problemas para el 30 de agosto... ...para un evento de esta índole de ciclismo... ...de carretera que suele tener en torno... ...a 120 ciclistas... ...y 200 personas en la recta de meta. La cita cumplirá la décima edición... ...y está organizada por el Club Ciclista Andalucía Nature... ...con la colaboración del Ayuntamiento de Algeciras... ...sólo hay tres carreras en Andalucía con este formato... ...y dos las organiza el Andalucía Nature... ...dándole así colorido... ...a una jornada de ciclismo... ...que acogerá a los mejores equipos de Andalucía... ...de todas las categorías... ...los pequeños... ...de estas categorías de escuelas... ...siempre han sido los primeros en competir... ...para ir dando paso... ...a lo largo de la mañana... ...a las categorías cadete, junior, máster... ...y terminando... ...con la manga reina de los sub-23 y élites. Pues así nos marchamos hoy... ...volvemos en próximas ediciones informativas... ...gracias por la atención que nos brindan... ...y que pasen una buena tarde. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina